Yo soy un baile de criadas y de horteras, a mí me buscan las cojineras, a mis salones se disfrutan por venir, lo más selecto de la Ipilín. Allí no hay bronca, si el lenguaje es súper fino, aunque se bebe bastante vino, y en cuanto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. Hay pollo que cuando bailando va, enseña la camisa por detrás, y hay cocinera que entra en el salón, llevando guantes de carbón. Se baila la bandera, volca y bal, sin fin, crepar en tanto aquí al compás, y al dar la vuelta muy rápida, válgame Dios lo que se ve. ¡Qué placer es bailar y mover el cuerpo así! Yo soy un baile de criadas y de horteras, y poder apreciar la melodía del diodis. Y poder apreciar la melodía del diodis. Yo soy un baile de criadas y de horteras, a mí me buscan las cocineras, a mis salones se disfrutan por venir, lo más selecto de la Ipilín. ¡Ay, qué gusto es bailar el chulé cocotí al estilo de Madrid! Y cansados después del continuo danzar, cuatro limpias ir a echar al restaurante. Y cansados después del continuo danzar, cuatro limpias ir a echar al restaurante. ¡Por qué! tarea 5-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-7-8-6-7-8-6-7-8-6-7-7-8-6-7-8-5-7-8.